Palomar donde agitan sus alas, muchas almas sedientas de azul Hoy despliegan espléndidas galas, llena arbol las banderas de etún Saboreamos en ti las virtudes con el pan del saber y la ciencia Como madre debemos que acudes a formarnos también la conciencia Eres vivo y perenne incensario, donde el amor a Jesús se consume Pues delante de Augusto Sagrario, cada rosa le da su perfume Religiosas que a Dios se consagran, te vigilan con dulce oración Y este nombre bendito proclama, el colegio sagrado corazón Gracias por ver el video